Hola, una paciente de Instagram pregunta ¿Qué es el ácido hialurónico? ¿Cada cuánto debe aplicarse y qué tipo de ácido hialurónico hay? Hemos hablado mucho de ácido hialurónico pero científicamente es un polisacario de los glucosaminoblicanos, es un componente natural de la piel que vamos perdiendo a partir de los 25 años cuando vamos envejeciendo. La función del ácido hialurónico es dos, darle soporte a la piel, estimular la formación de colágeno en la piel y retener agua que va a ayudar a tener una mayor cantidad de hidratación, los poros más cerrados y menor calidad de la piel. Pues bien, como lo vamos perdiendo, la ciencia ha ido avanzando y ha ido produciendo ácido hialurónico bioidéntico que viene de la precipitación bacteriana. Los ácidos hialurónicos entonces de aplicación en el consultorio son ácidos hialurónicos de diferentes concentraciones, es decir, vienen de 12 miligramos por decilitro, vienen de 16, de 20, de 24 miligramos, esto quiere decir de mayor o menor cantidad de ácido hialurónico. Pero también los tipos de ácido hialurónico dependen del tipo de reticulación, hay unos más reticulados y otros menos reticulados. Entre más reticulación tenga el ácido hialurónico, mayor capacidad de relleno tiene, por eso hay ácidos hialurónicos que son de baja reticulación y baja concentración de ácido hialurónico y se usan para aplicar en líneas muy finas. Los de mediana reticulación en líneas un poco más profundas como los surcos nasogenianos o los surcos de las ojeras y los de mayor reticulación y a veces mayor cantidad de ácido hialurónico son los que se usan para dar soporte en la piel, estos son los ácidos hialurónicos volumizadores. La duración del efecto del ácido hialurónico depende del tipo de ácido hialurónico y de su reticulación, mínimo seis meses, máximo año y medio. Nunca un ácido hialurónico es de tipo permanente, por lo tanto nunca va a dejar granos lomas ni deformidades en la piel. Si a ustedes le ofrecen un ácido hialurónico que va a durar 10 años o va a ser permanente, de una vez sospechen que no es ácido hialurónico, que es un reto para su piel. Además de estos ácidos hialurónicos de relleno están los ácidos hialurónicos que no son reticulados, que solo se usan para hidratar la piel y se puede aplicar en la cara o en el descote o en las manos. Son de menor duración y más o menos se aplican cada cuatro a seis meses.